Buenas. ¿Qué tal? Mire, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿El señor Marco Tulio? ¿A qué bien? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Rigoberto Chajón. Rigoberto Chajón. Mire, pues, yo vengo a defender a lo que es el derecho de él, que es Francisco José Ávila. ¿Y quién será Francisco? Por el motivo de que su papá no terminó de pagar el terreno, dejó debiendo una letra. Vengo a desalojar el terreno. El carro se iría con nosotros también. Digamos la deuda, a quién se la hizo, por qué, toda esa explicación va. Prácticamente mejor tengo que apujarme yo a mi licenciado para que... No, es que la cosa que tenemos que arreglar, eso ahorita. No, así no se puede. ¿Cómo no se va a poder? No, así que así repentinamente va. Señor Francisco, como una escritura de desempeño. Acá está la escritura y aparte de eso traigo esta hoja en blanco para que usted me firme y me ponga el acuerdo. Ahí está todo, el ingeniero, mira, pues, el ingeniero Julio César Borolo fue el que hizo las especificaciones del terreno. Pero por eso le digo, voy a llamar a alguien para que... Es que necesito desalojar ahorita mismo. Que ya, ya está. Para empezar voy a llamar a mis hermanos, ¿verdad? Por favor, no, solo así nos pueden sacar. Bien, lo podemos sacar. Empezar a sacarlo, por favor. Espérate, mejor esperar a que llamen aquí. Julio, se dice para la casa, pero ahorita... Llame a su hermano, a su tía, a la suegra, pero de que se va, se va. Julio, se dice para la casa, ahorita, y se la hace aquí. La moto también se va con nosotros. La moto es mía. ¿Ah? Nada, de que se va, se va. Pero a menos de que se la venda, porque ahora es de él. Se saca tu moto. ¿Entonces? No estamos enterrados de nada. ¿Ah? No estamos enterrados de nada. Dígale que se apure, señor. Va. Ahí te apuras, pues. Mira, pues. ¿Qué pasó? A los compas ahí. Pues tú, ya sabes. ¿Qué pasó? Miren. Espérate, que vengan aquí. Que vengan aquí. Claro, para que se enteren aquí. Va. Mira, pues. Hagamos un favor. Mejor regálenos un sal... Un sal... Un sal... Un sal... Ya cabrón, hable bien. Ahora regálenos un saludito ahí a la cámara, ¿no? Eso lo sé. Papá. Papá. Y a mí también me ha gustado, hijo. No, yo voy a sacar mi moto, me voy a... Bueno, amigas y amigos, gracias por ver esta tremenda broma. Les recordamos que todos los días estamos subiendo contenido en nuestras redes sociales. Así que no se pierdan ninguna de nuestras bromas aquí, en La Vida con Cariño. No, yo voy a sacar mi moto. 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 Gracias.